Es una especie de préstamo que en este caso el feligrés le entrega a su líder pastoral con el compromiso de que el dinero sea devuelto con intereses mucho más grandes que cualquier banco ofrecería. Así que Augusto le preguntó a Linda de dónde iba a sacar tanta plata. Una mujer que se presentaba como abogada y miembro activa de la Iglesia de Cristo, pero que no se congregaba en un lugar en específico. Gisela y Linda Guerra se comprometían a entregar el dinero en menos de ocho meses. Toda esa inversión la hizo Augusto durante un año y sin recibir ni un peso de lo prometido. Él dice que parte de ese dinero se destinaría para la obra social de la Iglesia. Con esa misma intención varios miembros de la Iglesia también compraron los títulos valor. Algunos le entregaron el dinero a la hermana Linda Guerra, como la llamaban, y otros a Gisela Escobar. ¿Será este el Evangelio real? Por supuesto que no. El Evangelio es única y exclusivamente para buscar el reino de Dios y su justicia. Ayudar al huérfano, a la viuda y al necesitado. Pero si tú vas a tu iglesia con el fin de hacer negocios, lo más seguro es que saldrás engañado y defraudado. Como en este caso. Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga a todos. Mis amados hermanos, en este canal hemos ayudado a abrir los ojos de muchos hermanos que antes tenían los ojos vendados, enseguecidos y creían mucho en los conceptos de hombres. Y lastimosamente muchos hermanos frágiles, al ver tanto descaro, apostasía y mentira, han tomado la errada decisión de no creer más en el Evangelio. Otros decidieron apartarse totalmente de la Iglesia. Por eso en este video queremos aclararle a todos que nuestro objetivo siempre ha sido que nuestros hermanos en la fe estén en una Iglesia sincera, recibiendo la doctrina verdadera, y que salgan de estos antros de maldad. Que se hacen pasar por congregaciones verdaderas. Así que nuestro deber es mostrarles a ustedes la verdad. Y ya quedan manos de ustedes si continúan en un pseudo evangelio o buscan la doctrina verdadera de Jesucristo. Que en estos momentos está escasa, porque es un remanente pequeño, pero es real. Por eso a continuación te mostraremos que el Evangelio es real y que verdaderamente hay hombres de Dios. Es indudable que hay momentos en que un creyente tiene que salir de su iglesia local. Sin embargo, la membresía de la Iglesia no es algo ligero. Y por lo tanto, para que una persona salga de una Iglesia local, tiene que tener muy buenas razones para hacerlo. Eso quiere decir, si estás en una Iglesia donde se predica el Evangelio, sabiendo de antemano que no es una Iglesia perfecta, porque Iglesia perfecta no existe en la Tierra. Pero si estás en una Iglesia donde se predica el Evangelio, estás en una Iglesia donde el pastor o los pastores son hombres de carácter probado, estás en una Iglesia que no está predicando herejías, yo te animaría a que te quedaras en tu Iglesia, a que le oraras al Señor para que tú mismo puedas ser un agente de cambio en la vida de tu Iglesia local. Sí, no, es así, exactamente. Así es, hermanos, no podemos alejarnos de la Iglesia sin un motivo que tenga peso como el que vimos al comienzo de este episodio, donde vimos como unas crueles mujeres que se hicieron pasar por cristianas engañaron a cientos de hermanos de la Iglesia, prometiéndoles ganancias exageradas y así llevar a los incautos e interesados en progresar fácil y rápidamente a una angustiosa decepción. Hermanos míos, a continuación te voy a mostrar con pruebas verídicas de que hay verdaderos hombres de Dios, hombres que no son interesados. El único interés que tienen es servir a los demás, es predicar el Evangelio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver, muy bien. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les bendiga a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Jesús, aquí estamos en el ministerio Manos de Compasión. Gloria al nombre de Jesús. Quiero agradecer en gran manera a todos nuestros hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Hoy tenemos casa llena, hoy tenemos visita. Hermanos y amigos que han venido de diferentes lugares. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos. Dios Todopoderoso que habitas en el cielo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor, te damos la gloria a ti, Padre Santo. Te damos la gracias, mi Dios. Gracias por estos hombres y mujeres, Padre Santo. Allá en Estados Unidos. Señor, algunas veces se me hace difícil poder llegar a lugares recónditos. Allá donde solo se puede llegar a caballo, o solo se puede llegar en un 4x4. Pero hay personas, Señor, que han venido de diferentes lugares, como de las montañas de Santa Bárbara, de las montañas de Taulavé, de diferentes comunidades, Señor. Estas madres han venido, estos padres han venido con sus hijos, y todavía hay bendición que sobra y abunda. Sobra y abunda. Seguiremos predicando tu palabra, Señor. Seguiremos predicando tu palabra, Dios mío, a donde tú nos mandes. A donde tú nos mandes, Señor, seguiremos anunciando las buenas nuevas de salvación. Seguiremos diciendo que Cristo sana, Cristo salva, y Cristo viene pronto. Con tu discapacidad no encuentras trabajo, Francisco. Francisco, lleva lo que tú quieras. La gloria es de Dios. Este pastor se llama Pablo Chavarría. Es un pastor que hasta el momento no se deja ver. Es un pastor que tiene en su corazón la única intención de servir y ayudar a los de su iglesia. Miremos estas pruebas y dime qué piensas en los comentarios. Sí, hermana linda me ayuda con los niños. ¿Ropa? ¿Quieres ropa? ¿No quieres? ¿Estás enfermo? ¿Tu esposa te está ayudando? Que te escoba tu esposa, eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes del Ministerio de Humanos de Compasión. Aquí quiero mostrarles parte de las bendiciones que lleva cada familia que vino a visitarnos hoy. Buenos días, buenos días, buenos días a cada uno de ustedes, que el Todopoderoso, el Creador del Cielo y la Tierra, el Autor de la Vida Eterna. Hoy, sábado, ¿qué fecha tenemos hoy? Primero. Primero. Hoy es primero de julio. Bueno, primero de julio. Quiero mostrarles un testimonio. Carlitos, cuéntanos, ¿tú te encontrabas dentro de tu vivienda orando en el preciso momento? Anoche fuimos, la zona del lago de Yojua fue azotada por una fuerte tormenta acompañado con actividad eléctrica, vientos huracanados. Estos son los pastores que la iglesia necesita, que se predique el Evangelio, que no se quiera trasquilar al rebaño, sino más bien, que se esté pendiente de las necesidades de cada uno de los miembros de su iglesia. Hacerlo tal y como nos lo enseña la Palabra de Dios, cuando los apóstoles con la iglesia primitiva vendían y compartían con los demás según la necesidad de cada uno. Miremos lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 45. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando así unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso el ejemplo que nos da la iglesia primitiva, pero lamentablemente los hombres de estos tiempos torcieron la Palabra y no piensan en los demás, sino en ellos mismos. Este pastor me hace recordar a esa iglesia primitiva, y les cuento, hermanos míos, que hombres así existen. Están en muchas partes predicando el Evangelio con humildad, con sencillez, con sinceridad, porque el único objetivo que ellos tienen es agradar a Dios y predicar el Evangelio tal y como nos lo manda nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que reconocer que el ejemplo que nos da este pastor es para seguirle y demostrar el amor al prójimo. Hermanos, así que póngase la mano en el corazón, déjense usar por Dios, y se junten los 300 dólares para ayudar a este hermano que de verdad lo necesita. Y les aclaro, antes de que algún hombre usado por Satanás llegue a decir que es Marajordán el que está pidiendo esto para hacer negocio con la Palabra. Por eso es necesario que ustedes anoten el número que está allí en pantalla y llamen a ese varón y le ayuden. Allí es donde se demuestra el verdadero amor por nuestros hermanos, que no sea de lengua, sino que tu amor sea reflejado realmente. Mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, sobre todo compartir estos videos. Y de verdad, hermanos, hay muchos hermanos en la fe necesitados espiritualmente y económicamente. Hermanos nuestros, hermanos en la fe. Mis amados hermanos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos.